Hola amigos, acá me encuentro en la estación Moreno, del ferrocarril Sarmiento punto kilométrico, o sea, el 36 desde 11 es el recorrido 11 Moreno, servicio eléctrico acá estamos en plataforma 6, la estación transbordo, bueno bueno está saliendo la locomotora con destino a Luján con destino a Luján bueno, Moreno, trenes a Mercedes, próxima estación La Reja hermoso día, el de hoy, día soleado bueno, este es el plano de red bueno se está por aproximar alguna formación eléctrica, CCR las cuales, como mencioné, prestan en servicio 11 Moreno Moreno 11 y acá en esta plataforma que filmé recién, que salió un tren con destino a Luján se puede hacer combinación a Luján y a Mercedes algunos trenes también algunos trenes llegan hasta Luján y otros van hasta Mercedes ahí viene el tren este es el número 18 este es el número 18 el número 18 bueno acaba de ingresar a plataforma número 2 aquí finalizo el video saludos para todos y aguante el ferrocarril ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!